Escuchame, van a hacer algo que nunca han hecho, nunca, ni ustedes ni nadie. Trabajar. Aparte, que les digan una palabra y ustedes tengan que improvisar con eso, nunca lo han hecho. Somos los originales, ¿vieron? Así que van a improvisar de esto, ¿les parece? ¿Preparado? Bueno, vale aclarar que solemos actuar en bares, así que si están viendo en sus casas, competense un poco, somos mucho más graciosos con el efecto de alcohol en sí. Obviamente. Sí, bajen la luz. En vivo, en vivo somos mejores. Como decía el flaco Pai, lo charlen entre ustedes, no nos den mucha bola. Háganse un mate. Es un efecto importante. Bueno, ya preparaste al público. Mientras van a poner la pava, ellos van a improvisar entonces. ¿Están listos? Sí, vamos. Primera palabra, en pantalla, ya. A ver. Uh, vení, vamos. Ah, son todas juntas. Bueno, la primera, la primera. Empezamos con chocolatada. Chocolatada. A la una, a las dos y a las tres. Por favor, pasajeros del vuelo 57, por favor, último llamado. Pasajeros del vuelo 50, que alguien agarre al contingente de jubilados. Nos queremos ir, por favor. ¿Para dónde hay que ir? Eh, eh, ¿sabes? Último llamado vuelo a Termas de Río Hondo. Se nos va, se nos va el avión. Dale. Para, que el coordinador diga, voy con saco chocolate, dice. Seguilo ahí. Para, espera, espera. Ahí está. Allá. ¿A dónde? Ahí, sumate. Voy tirando palabras, ¿les parece? Dale. Trío. A ver, el trío de abuelitos, por favor, acá, adelante, sí. Falta, uno se nos quedó en el baño, está con problemas, tomó lab, se equivocó de pastilla. Documento, libreta de enrolamiento. ¿Un millón? No. ¿Un millón? Doscientos veintidós. ¿Doscientos veintidós? Siete sesenta y nueve. Adelante, mi vida, gracias. Sí, mi vida. Voy lo más rápido que puedo. Otra palabra, tiro, avión. Vamos, que se va el avión, mi amor. Rápido, rápido, rápido. Qué amable es usted. Me hace acordar tanto a un chico, uno que vivía en la acera. Sí. Se encargaba de comunicarse hacia el... Sí, 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 sí. Pasa que después se mudó a Guaymallenge, empezó a hacer muchas cosas que no debía. Díganme. Rápido, por favor, su DNI, mi amor. Lo traje. Me lo hice nuevo. Ah, qué bonito. Sí, en la seccional de Guaymallenge, ¿qué hacen? Por favor, acá hay una persona que tiene pedido de captura. Tiro la última, cafetera. Sí, es la gente que se robó la cafetera ahí del free shop. ¡Ay, café, café! ¡Café, café! ¡Café! Oficial, oficial. Lléveselo. ¿A dónde va usted? ¿Por qué? Estamos en vivo informando desde Canal 7. Soy Julián Chabert y así me viene la vida. El abuelo transportaba semillas de café. Acabamos de dar con la banda de la abuela cafetera. Abuela, ¿algo para decir? Sí, bueno, esto empezó, como decía el Flaco Pailón, después de una crisis importante que trajimos de los artistas. Nosotros hacíamos... ¡Heladera! ¡Heladera! ¡Heladera, vamos! Traemos en Carlos Paz. Abuela, no nos quiera meter el perro, por favor, diga la verdad. Está bien. Se nos rompió la heladera y queríamos hacer un poco de plata para reemplazarla. Aquí estamos con la persona que tuvo adelante el operativo. ¡Ratón! El ratón Rodríguez, ratón. Cuéntenos, por favor, comisario. Y acá estamos, la verdad, muy exitosos. Hace años que la venimos perdiendo la abuela. Mamadera, se fugó la vieja. ¿Se fugó? Me estás haciendo una nota y me haces quedar mal. ¡Perro! Soy Julián Cháver, metiéndole perro a la gente, haciéndole creer que no hubo. ¡Bravo! ¿Hay otra? ¿Hay otra? ¿Hay más palabras? ¿Puedo hacer un pedido? Yo que los conozco. No. No te vamos a volver la plata. No, no, no. Que sea, que sea una novela, no sé por qué Cristóbal. No sé por qué Cristóbal. La novela, haga la novela. No, 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 lo que nos preguntamos es que te conocemos. Sí, claro. Porque te queremos así. Rodríguez, nosotros los conocemos, obviamente los conocemos, pero hacen un mix de novelas que es espectacular. Se hace un poco, es un idioma venezolano, chileno. Así que las palabras van a ser con una novela venezolana. O sea, es un título, hay que crear un título, ¿no? Sí. Un conflicto, sí, vamos. Necesitamos un lugar, Rodríguez. Un lugar que se te ocurra, porque todo vale. Florianópolis. Rodríguez, ¿qué cambió estás? Cualquier lugar vale. Puede ser un banco de plazas, un talero de cargos. Seguimos en el aeropuerto. Un aeropuerto, me encantó. Aeropuerto 2000. Ok. Bueno, comenzamos. Una frase, necesitan, ¿no? Sí, un título de la novela. Julieta se robó la maleta del aeropuerto. Pero lo mismo de recién. Ah, lo mismo de acá. Esperá, la suegra se quedó cerrada en el baño de... Qué largo. Cambiemos el aeropuerto, yo no creí el aeropuerto. Bueno, dale, cambiamos el lugar. Chicos, se te dio una reunión a producción más. Cambiemos la suegra. Vamos, vamos con eso. Vamos con eso. Vamos con eso. Dale, listo. Dos, uno, va. Es el aeropuerto y la suegra, ¿no? Uy, está el baño. Ocupado. Dale, metéle, que me toque ahí. Niño, no se vea como he comido semita. No. Si se siente de afuera que ha comido semita. Escuchamos. Oya. Ahora entiendo por qué me dicen tirapiedra. Oya. No. Es el suelo automático. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Oh, y no hay papel. Oh, qué bajón. ¿Qué? No hay papel. Voy a buscar. Señorita. Señorita. Señor. Dígame, ¿qué es lo que necesito? Estoy por salir ahora. Me voy de viaje. Está en Chile al baño. Ya ocupado. No le voy a tener un papel. Niña, me paso. Ya le doy el papel, pero me tiene que colaborar ahí en la alcancía. Toma, metele, metele. Toma, si esto es para romperlo. Y bueno, si total nunca lo usa, andale. Ahí estoy, ya estoy. Ay, metele. Ay, tiene un portafilatorio. Escuchame una cosa. ¡Qué lindo! Ahí está. Pará. Dale, Julieta. Toma, toma una vida esperándote, Julieta. Julieta. ¡Julieta! ¡Stop! Cambia a novela chilena. Ya, Julieta, ¿dónde te hay metido, po? Julieta, ¿no vi que...? ¿Habéis perdido la maleta, po? Uy, no me recriminé de esta varela, weón. Oye, estaba harto triste esperando en el baño, no sé dónde dejar la maleta. ¿Pero no te das cuenta? ¿Para qué soy mi polola? Si no te puedo encargar ni una maleta, po? Oye, yayal. Perdón, ¿qué está pasando aquí? Oye, Julieta, ¿cómo que...? Oye, Julieta, ¿cómo que...? Oye, Julieta, ¿cómo que...? Oye, disculpame. ¿Cómo te voy a disculpar? Oye, se lo iba a decir en este momentito, pero llegaste, Julieta. Espera, toda la vida quise hacer un primer plano. Ya, po. Oye, ¿quién es este cuico? Aparte me dijiste que te gustaban los pelados. Claro. Oye, discúlpame. Eso tiene mucha... No, ya, ya, por favor. Ya, Julieta, esta disyuntiva no puede continuar. O lo eliges al... ¿Cómo lees tu nombre? Oye, yo soy el Patricio. O eliges al Patricio, o me eliges a mí. No le das tu nombre. Perdón. Julieta, Julieta, me habéis roto el corazón de una forma. Oye, concéntrate un poquito, güey, que estoy tratando de decidir. Estoy haciendo una introspección así a mi corazoncito. Oye, que me digas sinceramente cuál de los dos cabros me quedaría yo. Julieta, conmigo habéis visto fuegos artificiales aquel año nuevo en Valpo. Oye, conmigo estás embriagado con colitas de mono, ¿ah? Oye, pasa a novela venezolana. Uh, está bien. Yo les voy a decir en este momento con cuál de los dos me voy a quedar. Yo sé que tú eres así todo y funcional. Y tú me has llevado a lugares que yo no conocía en esta provincia. Porque soy de Godoy Cruz. Yo lo sé. Aspiracional y terrateniente. Yo lo sé. Eras de la parte de Godoy Cruz que después por litigio quedó en parte de Maipú. Pero hay algo que tú no sabes. Y es esto. No, no. 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 Pero ¿quién eres? No lo puedo creer. No. Sí, soy de ciudad. El choc me ha dejado ciega. Te lo mereces. Te lo mereces por engañarme. ¿Dónde estás? Seguí, seguí de largo que hay un precipicio. ¿Dónde estás? No. Ay, me duele la mentira. Me queda muy pálida. ¿Qué mujer que no muere? A ella siempre le ha costado todo. Es muy chiquita la ha costado todo. Hasta morir le está costando. No quería morir porque no sé nada de muerte me da mucha tristeza. Está bien, hagamos un trío. Arreglemos la heladera. Vamos, chocotorta. 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 Vamos, chocotorta.